Muchas de las grandes películas románticas de esta década como Phantom Thread, Call Me By Your Name, Brooklyn o Cold War disfrutan de apasionadas bases de fanáticos y han sido clasificadas altamente entre las mejores películas que salieron en los últimos 10 años. Sin embargo, no todas las películas obtienen esa reacción y algunas películas románticas aún no han encontrado la audiencia que merecen. A pesar de que algunas de estas películas son de autores famosos y presentan actuaciones destacadas, por cualquier motivo permanecen ocultas. Aquí hay películas románticas subestimadas de esta década que no puedes dejar de ver. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Al adaptar una de las comedias más esenciales de Bard, el escritor-director Josh Whedon es capaz de llevar todo el ingenio mordaz de Firefly y Buffett de Vampire Slayer a una hermosa adaptación en blanco y negro. Filmada al estilo de Un Misterio Negro, la versión de Whedon juega con la investigación y el engaño involucrados en la historia, lo que presta mucha atención a Nathan Fillion como el desventurado hombre de la ley Dogberry y Sean Maher como el despiadado villano Don John. Aunque el escenario es diferente, Whedon conserva toda la magia que se encuentra en el texto original, específicamente cuando se trata de la unión eventual de Benedict y Beatrice, como lo retratan los frecuentes colaboradores de Whedon, Alexis Denisov y Amy Acker. El romance en ciernes entre los dos es tan accesible como siempre, ya que la película equilibra los extremos tonales, la tontería de Benedicto escuchando una conversación entre Leonardo y Don Pedro y la ferocidad del discurso de Beatrice y Fireware Men. Encajan en el estilo duro que Whedon eligió usar. Es una versión inspirada del material que merece un mayor reconocimiento al discutir el trabajo de Whedon. Submarine aborta el género de la comedia sexual adolescente con brusquedad, mientras el narrador y personaje principal de la película, Oliver, navega por sus deseos de salvar el matrimonio de sus padres y cortejar a su enamorada Jordana. La belleza es que la visión simple e irónica del mundo de Oliver, que es tan simple como tachar cosas de una lista, no se mantiene una vez que se enfrenta a una visión más complicada de las relaciones, rompiendo los hábitos que lo definen. La película muestra todo desde la perspectiva de Oliver, con una voz en off muy entretenida que lleva al espectador a las ansiedades más profundas de Oliver de inmediato. La voz en off hace evidente la falta de sabiduría de Oliver, pero tampoco pierde de vista su empatía por los demás. La franqueza de sus ambiciones también es muy humorística y hace que el romance central sea más sincero. Una sombría banda sonora de Alex Turner da un tono solemne a los constantes fracasos de Oliver, enfatizando la idea de que su lista como mentalidad es el resultado de sentirse desconectado de los demás. Submarine abraza la fugaz sensación de urgencia entre el romance juvenil y proporciona un personaje principal, dinámico e inmensamente agradable. Otra versión fascinante de la película de primera cita, de tipo antes del amanecer, South Side With You sigue al futuro presidente de los Estados Unidos Barack Obama y a su eventual primera dama en un viaje por South Side Chicago en 1989. La película presenta estas dos figuras históricas monumentales, no como políticas figuritas, pero como personas reales atrapadas en un emocionante momento cultural. Barack es un protagonista romántico convincente, con todo el carisma de un abogado hábil y el equilibrio de los deseos románticos y profesionales con los que reconoce están presagiando lo que vendrá sin sacar al espectador del momento. También es solo una película magníficamente filmada que se siente específica de los 80 de Chicago, con referencias a Do the Right Thing que Barack y Michelle van a ver en su primera cita señalando un momento específico en la historia. El gran escenario, incluidos los centros de arte y las reuniones comunitarias, crean un buen fondo para una historia que es inherentemente toda conversación. Tanto Parker como Sawyers como Tika Sumter están animados en esta encantadora parte de la vida. The Spectacular Now, una de las mejores películas para adolescentes que se haya hecho, trata a sus protagonistas adolescentes con respeto y simpatiza con cómo todas las cosas pueden sentirse transformadoras o devastadoras cuando alguien está en la cúspide de la edad adulta. Shailene Woodley y Miles Teller tienen papeles fenomenales que cuestionan los estereotipos comunes de las películas para adolescentes. Woodley podía sentirse confundido ya que es la chica tímida y Teller podría ser desagradable como un animal de fiesta popular, pero la sensación de aislamiento que sienten ambos personajes los limita de una manera interesante. Las tragedias a las que se enfrentan ambos personajes hacen que los espectadores los apoyen, incluso si el resultado de que lo hagan sea improbable. Como sugiere su título The Spectacular Now, se trata de vivir el momento y antes de que las eventuales responsabilidades aplastantes lleguen a estos personajes, es muy divertido ver sus interacciones iniciales. Cuando entran los elementos más oscuros, le da a tener mucho espacio para trabajar con un personaje que puede ser compasivo y exasperante. Su admisión de su propia incapacidad para ver más allá del momento actual, está bellamente reservada por la búsqueda de su padre. The Spectacular Now es una versión a menudo devastadora, pero a menudo perspicaz. La película habla sobre la mayoría de edad que es atemporal en sus temas. En esta era de avances técnicos, podemos producir lo que puedo hacer fácilmente, mientras la dos amanecidas por la más increíble sector, la cita, respecto de sí. Antes de llegar a nuestro lugar de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte a nuestro canal y de hacerlo activar las notificaciones. Deja tu comentario, tu opinión siempre es importante para nosotros. Antes de crear la magistral serie estadounidense Mr. Robot, el escritor-director Sam Smile adoptó un enfoque muy diferente a un viaje mental surrealista con su debut, Comet. La película comienza con un encuentro casual entre dos personas que esperan una lluvia de meteoritos y rastrea su eventual relación a lo largo de seis realidades alternativas. Contada en un orden no cronológico, la película comienza como una serie de recuerdos apenas conectados y se convierte en una descripción completa de cómo las personas se enamoran y se desenamoran. La idea de que los recuerdos aislados definen una relación es clara, ya que Comet muestra la ruptura de la pareja antes de su primer beso y en algún momento ni siquiera está claro si estas líneas de tiempo alternativas están dentro de la misma realidad. Smile corre el riesgo de sentirse indulgente, pero la estructura termina haciendo que el desarrollo de la relación sea más interesante y los estallidos aparecen antes del rastro de incidentes que los desencadenó. Como la película es generalmente solo escenas de los dos personajes, las transiciones se sienten menos discordantes. La película es solo un gran escaparate para las actuaciones y dado que la estructura no lineal arroja por la ventana el típico formato de ascenso y caída de una historia de amor, los actores deben actuar con una historia completa, detrás de ellos que nunca se deletrea por completo. Long y Rossum trabajan bien con un diálogo que se encuentra en algún lugar entre la astucia de Sorkin y el anhelo realista de Linklater. Smile es un verdadero autor que, con suerte, continuará haciendo más películas. Pero tal como está, Comet es una de las películas románticas más únicas y subestimadas criminalmente de esta década. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!